La Paz Ya se formó la rumba, díselo mi amor, ya se formó la rumba de mi corazón Ya se formó la rumba, díselo mi amor, ya se formó la rumba de mi corazón Ya se formó la rumba, díselo mi amor, ya se formó la rumba Ya se formó la rumba, díselo mi amor, ya se formó la rumba de mi corazón La Paz Y a veces se tuerce, gira, gira, gira Y a veces se tuerce, me dijo la tendera ayer Sonríe, limpia las venas, sonríe, limpia las venas Me dijo la tendera ayer, limpia las venas, sonríe, limpia las venas, sonríe ¡Gracias!